Amigos, ¿cómo está? Les mando un abrazo con mucho cariño. Este video va a ser muy cortito. En verdad lo vamos a hacer muy cortito porque no quiero hablar. Yo creo que va a ser la última vez que hablemos de este tema, en este caso porque hay muchas personas que en privado están un poco confundidas con una situación que tuvimos en nuestro grupo de WhatsApp que se llamaba Amigos en Frecuencia y nos sucedió una situación un poquito desagradable que yo les sugiero a las personas que tienen grupos de WhatsApp para que protejan sus grupos de WhatsApp. Les platicaré lo que sucedió. Este grupo de WhatsApp fue creado por una persona. Tenía una intención muy bonita para conmigo. Me dijo que este grupo era para mí. Es mi niñito. Permítanme un segundo. Permítanme. Y bueno, no voy a dar nombres en lo absoluto. No voy a dar nombres. No es necesario. Simplemente les platico la experiencia de lo que sucedió. Y para aclarar esta confusión, de la noche a la mañana, una personita muy bonita del grupo de WhatsApp, Wendy, me estuvo llamando. Yo no había visto las llamadas perdidas y me decía que el grupo había sido hackeado. O sea, de alguna forma, alguien había tomado el grupo y había removido a todos los administradores, incluyéndome a mí, a todos, a todos los administradores, y se había autonombrado como dueño del grupo de WhatsApp. Este, pues yo no tenía idea absolutamente nada de esto. El detalle sucede que, pues lamentablemente, yo fui la que nombré a esa persona administrador. Fue una persona que entró. Yo siempre he pensado, amigos, y en mucho estoy de acuerdo con nuestro amigo, creo que es Juan Antonio. No me quiero equivocar el nombre. Este, de que en un grupo de WhatsApp tenemos que ser como una familia, ¿no? Yo así pensaba, o sea, todavía sigo pensando, pero ahorita les explico la razón de esto. En un grupo de WhatsApp, nosotros los seres humanos, este, convivimos, compartimos impresiones, mensajes, imágenes, stickers, videos, información valiosa, de todo, ¿no? Entonces, tiene sus reglas de respeto, tiene su moderación en muchas cosas. A mí me gusta pensar que todos fuéramos administradores. Para mí es el grupo ideal que todos sean administradores, que todos puedan hacer cambios, sugerencias, promover, ¿no? Sin embargo, comprendí que como en todo, como en un país, en una ciudad, en un estado, en una familia, necesita haber una organización. Entonces, en esa organización, se le tiene que dar a las personas que más o menos se les ve que tienen como ese, ese juicio, ese sentido común, o esa participación muy más, este, en los grupos, ¿no? Que están como más al pendientes. Este, esa fue una de las cosas que yo aprendí. Entonces, yo empecé a nombrar bastantes administradores en el grupo porque todo mundo decía el grupo de edit, el grupo de edit, y yo les decía, no, no es mi grupo, es el grupo de todos. Porque así me gusta que todos se sientan a gusto, que todos se sientan como en familia en este grupo de WhatsApp, que todos pueden compartir sus páginas. Yo no estoy en contra de que promuevan sus páginas de Facebook, de YouTube, de lo que ellos hacen, porque es una forma de bendecirnos unos a otros. O sea, yo en lo absoluto tengo que no se permiten ventas, no sé, yo no tengo nada en contra de eso, o no se permiten bromas. No, a mí me encanta reír, siempre y cuando todo sea con respeto y con moderación. Este, yo, yo estoy de acuerdo con eso, temas de todo, o sea, con respeto en la religión, con respeto en la política, porque de esos temas dicen que si queremos estar en paz, no nos metemos en esos problemas. Entonces, los grupos de WhatsApp, pues ahora es una forma de comunicarnos, no, una forma que la mayoría de las personas que, pues en las redes sociales nos mantienen bastante tiempo allí, este, conectados, no. Entonces, este, el caso es que, pues sí, yo no, no quería ser la única administradora, porque sentía también demasiada responsabilidad sobre mis hombros. Entonces, que bien me lo dijo en esta ocasión Héctor, una persona muy bonita de nuestro grupo, este, lo, 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 lo explicó muy bien. Y, bueno, esta persona entró y pidió ser administrador. Entonces, yo vi que, pues nadie le, como que nadie le ponía como atención. Entonces, en lo personal yo dije, no pasa nada si él quiere ser administrador, si él tiene un anhelo de ser administrador. A mí no me importa eso. O sea, en realidad, hay grupos que son muy cerrados, a veces demasiado cerrados, demasiado estrictos, y lo que provocan es que la gente se vaya. Entonces, no, no se trata tampoco de eso. O sea, no se trata, sino si realmente quieres cuidar a los miembros de tu grupo, dales esa importancia o esa, esa, como se dice, esa participación o ese respeto o ese, como se dice, eso que se han ganado, ¿no? Porque son personas muy honorables que están en el grupo, que le dan vida al grupo, que comparten cosas hermosas. Yo pienso así, ¿no? Yo no quiero que estas personas se vayan. Entonces, de alguna forma, pues yo nombré, no les miento, o sea, como 30 administradores. O sea, sí, la verdad, con todo mi corazón y todo. Sin embargo, aprendí una lección muy importante. Yo nombré a, ya iba a decir el nombre. Yo nombré a este, bueno, hasta ahorita se dice que es hombre, otros dicen que es una mujer. Nadie, estamos seguros quién es. El caso es que yo le nombro administrador porque era su anhelo. Dice, yo no tengo absolutamente nada en contra de eso. Si alguien lo pide, háganlo administrador. Este, y veamos cómo se va moviendo dentro del grupo. Si colabora, participa, tiene respeto y cuida. Está perfecto, ¿no? O sea, no pasa nada. Y lo que sucede, amigos, es que, pues, de la noche a la mañana, alguien hackeó el grupo de amigos en frecuencia. Así se llamaba este grupo donde yo estaba. Ya no estamos ahí en ese grupo para no crear confusión. Ya no estamos ahí. No fue nuestra decisión. Muchísimas personas se quedaron en ese grupo sin entender qué pasaba porque lo que hizo esta persona fue removernos a todos los administradores y se autonombró administrador y dueño del grupo. Así, o sea, rápido, se acabó. Entonces, yo no sabía nada de eso. Este, como las horas son diferentes, eran las 3 de la mañana. Cuando alguien decía, ¿dónde está Edith? Son las 3 de la mañana. No ha visto el mensaje. Y me estaban llamando ya. Me estaban mensajeando con bastantes mensajes por privado. Entonces, esto es una experiencia que yo creo que a todos les pueden servir. Entonces, por eso se las comparto. Y también para que no haya más confusión acerca de este grupo. El detalle es que, pues en definitiva, esta persona se autonombra. El dueño del grupo nos sacó a todos, nos removía a todas, ¿sí? Y pues fue muy gracioso. En lo personal, no hay que permitir, ¿no? Porque como les decía yo en el grupo, a veces estas entidades andan buscando cualquier hendidura por donde entrar. Porque ni siquiera es él o ella. No, no, no. Esas son situaciones que las personas a veces se sienten motivadas a hacer. Por alguna extraña razón. No lo sé por qué. No sé cuáles serían sus razones. La verdad, no tengo idea. Ni ya. Ya no estamos allí. Sí, ya no estamos allí. Sin embargo, lo voy a aclarar por primera y última vez. Porque son demasiado los mensajes por privado de personas que me dicen, ¿qué pasó? ¿Estás acá o estás allá? ¿Te moviste? ¿Dónde están todos? ¿A dónde se fue? Porque lo que hizo esta persona, cuando a mí me dijeron eso, ok, otra persona por privado me dijo, haz otro grupo. Sí, ya teníamos pensado hacerlo. Pero no, lo habíamos pospuesto. Este grupo, o sea, le encontramos mucho cariño, amor. Encontramos ahí personas maravillosas, sanadores, videntes, o sea, de todo. Entonces, se empezó a crear esta familia muy bonita, esta energía preciosa. Y pues nada, en unos minutos yo creé un nuevo grupo. Y nuestro nuevo grupo se llama Vibrando en el amor. Así se llama nuestro nuevo grupo, para que no haya confusión. Vibrando en amor. Y la imagen tiene una que la escogió, era un Wendy y André, y una palabra preciosa, gracias. Y está preciosa, de seres de luz, cuidando del planeta, de una cosa tan bonita. Porque también nuestra compañerita Marcela tuvo una experiencia preciosa. Y le dije, mira, exactamente los seres que mencionas fue de esta imagen que representa nuestro grupo de WhatsApp, que se llama Vibrando en Amor. Entonces, es que todo se va acomodando, ¿no? Hasta cierto punto era como gracioso. Sin embargo, bueno, pues creamos este nuevo grupo en minutos. Y pues ya bastantes personas se pasaron a nuestro grupo. Pero antes de yo salirme del grupo, nada más le dije a esta persona, lo que estaba sucediendo, yo no tenía idea, que yo no había confiado en la percepción de mis compañeros administradores cuando deciden este sí, este no. Porque yo quiero que todos sean, ¿no? Darle oportunidad a todos. Pero nunca imaginé lo que iba a suceder, ¿no? No sabía yo estas cosas. Es que no conozco de tecnología, no conozco cómo se manejan los grupos, ni el canal de YouTube. En muchas cosas yo soy muy ignorante. Todo lo que tiene que ver con las redes sociales, créanme, soy muy ignorante. Entonces, de ahí a andarle picando con el dedo de señora, pues la riego, ¿no? En mucho. Y no, no, no. El caso es que, pues, esta persona, este, yo le dije que yo le había hecho administrador, le había dado un voto de confianza y eso era lo que había hecho, que estaba bien. Le mandábamos bendiciones. Ojalá fuera luz para ese grupo. Este, para las personas que se quedaron despistados, que no supieron ni qué pasó. Hasta la fecha muchos no saben qué pasó. No supieron por qué esta persona inmediatamente que nos removió y bastante se salieron, borró todos los mensajes, todos los mensajes. Entonces, nadie supo qué pasó. O sea, de la noche a la mañana desaparecieron la mitad de los miembros del grupo y nadie supo en realidad qué pasó. La, 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 el resto de las personas no supieron. Entonces, yo voy a dejar el link de nuevo por aquí. Lo voy a estar compartiendo, este, vibrando en amor para que ustedes lo tengan. Ese es nuestro nuevo grupo. Ese es nuestro nuevo grupo para que ya no haya confusión. El otro grupo ya no existe, ya no estamos ahí. Porque algunas veces yo sí compartí ese link por ahí en algún programa donde me lo pedían. O también por mi página de YouTube, perdón, de Facebook. En los mensajes también lo compartí a varias personas. Entonces, por eso se ha creado esa gran confusión. La gran experiencia que nos queda es que no importa en el grupo donde estemos. O sea, no importa si las personas decidieron quedarse en ese grupo, si decidieron salirse. Lo importante es que donde quiera que tú estés, este, ayudes a equilibrar o armonizar la energía de ese grupo. Porque hay muchísimas personas muy bonitas que tienen muchas preguntas, que tienen muchas inquietudes. Y yo le deseo a esta persona que hizo esto, con, de verdad se lo deseo, de verdad de corazón, le deseo que haga las cosas bien con ese grupo, que esto no se trata de un juego, no es una broma. O sea, a veces hay jovencitos entre ellos que traen mucha curiosidad, muchas inquietudes. Hay que tener mucho respeto por estos temas. Hay que tener mucho respeto por la información que se comparte, pero sobre todo por las personas. Entonces, es lo único que le deseamos a esta persona o personas, porque no sabemos cuántas personas más estuvieron en eso, haciendo esto. La verdad, hubo una confusión total que ni nosotros ya quisimos saber. Nosotros dimos vuelta a la página y continuamos con nuestro nuevo grupo que se llama Vibrando en Amor. Ahí es donde estamos. Y el grupo no es mío, lo vuelvo a decir, es de todos. Ahí todos somos una familia. Ahí todos, este, yo quiero que todos nos sintamos como en familia. Nos sintamos con la confianza de compartir. Nos sintamos con la confianza de que estamos hablando con hermanitos de luz, con personas que están resonando con lo que yo estoy experimentando, con lo que me sucede, lo que me pasa, personas que me van a comprender, personas que de alguna forma entre todos nos vamos a ir empujando, ayudando, porque como siempre los he dicho, aquí no se trata de ir adelante o atrás, sino de ir todos juntos, amigos. Pues nada, les mando un abrazo con mucho cariño. Y por aquí les dejo el nuevo link del grupo de WhatsApp para que no haya confusión que se llama Vibrando en Amor. Gracias, de verdad, con todo nuestro amor y nuestro cariño. Como les digo, no volvemos a hablar ya de eso, pero me di en la necesidad de hacer este video para los que se perdieron por allí, que no supieron ni qué pasó, porque ese fue el plan, que no se supiera, ¿no? De los que sí reclamaron que tuvieron el valor de antes de salirse del grupo, de decir, las cosas no se hacen así, esto es una, literal, lo dijeron, esto es un robo total, como lo dijo nuestra preciosa Irma, Vicky, y bueno, las personas que tuvieron ese valor de enfrentar esta situación y de decirlo, Daniel, todos ellos, o sea, Juan Carlos, entonces, pues no, no se hacen las cosas así, porque el que roba a otros se roba a sí mismo, amigos. El que roba a otros se roba a sí mismo. Bueno, entonces, nada, mandamos mucha luz para ese grupo, para los que se quedaron, de verdad de corazón les deseamos lo mejor, que entiendan la importancia de estar allí, que entiendan que esto no se trata de un juego, no se trata de quitar, de poner, que no es importante más el que es administrador para nada, o sea, todos somos miembros de una misma familia, todos nos respetamos y compartimos. Entonces, a los que se quedaron, bonitas personas, que van a ayudar a equilibrar el grupo, todas mis bendiciones, a los que nos siguieron a nuestro grupo, pues imagínense, imagínense, todo el agradecimiento también, y pues nada, amigos, por aquí les dejamos el link de Vibrando en Amor, porque así es como debe de ser, amigos, Vibrando en Amor, con mucho cariño para ustedes. Bye. ¡Gracias!